de la ciudad de Medellín. Sin hinchas de Atlético Nacional se jugará esta noche el clásico antioqueño. La alcaldía de Medellín implementó algunas medidas de seguridad para el encuentro deportivo que comienza a las ocho y veinte minutos de la noche. Las riñas entre hinchas de Medellín y Nacional en el clásico del veintinueve de abril de este dos mil veintitrés que dejaron dos personas asesinadas motivaron la implementación de medidas de seguridad para el juego de esta noche. Las medidas fueron tomadas el 30 de mayo y ratificadas para el encuentro de este nueve de septiembre. La Policía Nacional tiene un dispositivo de mil doscientos hombres en un dispositivo preliminar, setecientos hombres durante el evento deportivo y un servicio de despliegue para que una vez termine el evento deportivo los hinchas puedan salir en tranquilidad y disfrutar en los establecimientos públicos. Pero los establecimientos públicos de licor están cerrados desde las doce del día, cobijados por la ley seca que impuso la alcaldía por prevención. Tendremos la ley seca desde las doce del mediodía hasta las veinticuatro doblecero horas, de las setenta a la setenta y seis calle, Colombia, por toda la canalización y se extiende hasta el cordón de la carrera setenta hasta la San Juan. Esto afecta de manera contundente y drástica a la economía formal, dejando alrededor de mil personas que dependen de la actividad económica de este sector sin empleo por esta noche y por supuesto patrocinando y promoviendo las economías ilegales. Máxime que no hay una estadística o un argumento sólido que permita inferir que este tipo de medidas realmente disminuyen el impacto de afectaciones a la convivencia o problemas de violencia o inseguridad. El estadio estará abierto desde las cinco de la tarde, está permitido entrar banderas con tubos de PVC de hasta 1.80 metros y sombrillas sin punta metálica. Más información www.más.com.br